Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los acúfenos, o también llamados tinitus. Bueno, esto es importante porque hay que indagar, es un síntoma. ¿Qué son los acúfenos? Bueno, pues son un síntoma, ¿verdad? Consiste en que se perciben sonidos. Estos sonidos no provienen de ninguna fuente externa al cuerpo del paciente. O sea, no tienen nada que ver con el entorno. Estas percepciones auditivas, digamos fantasmas, ¿no? Se generan en algún sitio de la vía auditiva, o sea, dentro de él, ¿no? No afuera. Vía auditiva, ahí puede generarse, ¿no? O bien en la cabeza, incluso en el cuello, en los músculos, en los vasos sanguíneos también, o en alteraciones del metabolismo. Sí, no solamente en el oído aquí, aclaramos, ¿no? Puede ser en otra parte. Pero sin embargo se percibe el tinnitus, ¿no? ¿Cómo se describe para poder identificar este síntoma? Como un zumbido. Como un siseo. Como el sonido de un insecto, decimos una abejita. Que está ahí zumbando. Como un sonido de una reactancia eléctrica, ¿no? Algún generado. Como una chicharrita, como un grillo. Bueno, son muchas las maneras de que expresa la persona. Cómo lo percibe. El acufe, ¿no? El tinnitus. ¿Por qué dos palabras? Bueno, vamos a dejar solo una. La palabra tinnitus es de origen latino. Procede de tinire, que significa tañir o sonar como una campana. Es la palabra que se usa en inglés para acúfenos. No es una traducción, es de origen latino, pero se utiliza generalmente para entenderlo. En el idioma inglés lo agregaron. Nosotros utilizamos acúfenos. Es el término en español, acúfeno. Bueno, está bien. Podemos ser cualquiera, ¿no? Y podemos escuchar y percibir cualquiera y sabemos a qué se refiere la persona que está mencionando acúfenos o tinnitus. Bueno, hay que ver la causa, ¿no? ¿A qué se debe que aparezca este síntoma? Muy molesto, ¿eh? Algunas personas, algunos es temporal, pero nada. Las personas que se quedan, ¿no? Imagínense, día y noche con ese ruidito, molestón. Pero no es la molestia propiamente el percibir el ruido, el estar escuchando lo día y noche, sino que el problema es qué es lo que está provocando de nuestro cuerpo, ya lo vimos. No está en el entorno. Le preguntamos a alguien, oye, ¿escuchas una chicharrita por ahí? No, nada. Preguntamos a otra persona, igual nada. No, pues no escucho nada. Y resulta que uno sí está escuchando esa chicharra bien fuerte, ¿no? Quiere decir que no proviene de fuera, sino que está dentro el inconveniente que hay que resolver. Si no, no desaparece. ¿Cuál es la causa? Bueno, hay muchas. Multifactorial, ¿no? De hecho, cualquier enfermedad del oído tiene a los acúfenos como síntomas asociados. Las enfermedades pueden causar acúfenos a un rango de severidad variable, ¿no? O sea, a veces podemos tener un simple tapón de cera y ya tenemos el ruidito, ¿no? O bien, pues, algo más serio, ¿no? Como infecciones del oído y también se presentan avisando, ¿no? Esos ruidos los acúfenos. Ocasionadamente también pueden ser tumores del nervio acústico. Llega a haber tumores que provienen de la capa de grasa o mielina que rodea al nervio acústico. Se puede hacer un tumor ahí. Entonces vamos a escuchar el tinitus o el acúfeno. Causas más comunes por la exposición a sonidos excesivamente fuertes. Puede ser en el trabajo, pueden ser los que se dedican a la música, ¿no? Trabajadores textiles, las máquinas saben mucho ruido. Los pilotos de avión. Puede ser por sonidos de recreación. Por pirotecnia o música muy intensa, ¿no? Que entra la gente a lo que hoy se llama antros, ¿no? Que el ruido es realmente muy intenso. Bueno, puede ser algunos problemas no asociados con el oído. No directamente, ¿no? Con el oído pueden causar acúfenos. Puede ser un trauma cráneo encefálico, ¿no? Cuando uno se golpea la cabeza. Se cae, se accidenta. Se golpea la cabeza. O bien cuando hay trastornos de la columna cervical, o sea, en el cuello también. Algún impacto, algún chicoteo, algún latigazo por el mismo impacto, ¿no? O una articulación temporomandibular, la que le llaman a la que mueve la quijada, ¿no? Que está frente al oído. Se inflama a veces. Es inflamada. Y bueno, pues también, aparte de que duele, aparte la región temporomandibular, que es, digamos, frente al óvulo de la oreja, le presionamos con el dedo, con la yema del dedo. Ahí se siente el abultamiento, ¿no? Mucha gente se da masaje ahí cuando se siente muy tensa, muy nerviosa. Si no lo hace, pues entonces puede aparecer el ruido en el oído, está muy cerquita. También los acúfenos pueden ser causados por enfermedades diversas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con la circulación. Puede ser por alergias, por prediabetes. Eso también avisa cuando hay prediabetes, de que empezamos a escuchar esos ruidos, ¿no? En el oído. Cuando nos faltan nutrientes, por ejemplo, cuando tenemos disminución de los valores de zinc en el cuerpo, o cuando escasean en nuestro cuerpo las vitaminas del grupo B. Bueno, también pueden ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, fijación de otosclerosis de los huesos del oído medio, la esclerosa, ¿no? Bueno, son algunas de las cosas que tenemos que indagar, ¿no? ¿Cuál es lo que nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? En particular, para irlo resolviendo. Otra cosa también, ¿eh? Existen más de 200 fármacos recetados y de venta libre, que podemos comprar en la farmacia sin receta, que pueden ocasionar acúfenos como efecto secundario. Más de 200, ¿eh? Bastantes. Entonces, ¿qué significa tener acúfenos? Miren, para el 95% de los pacientes que sufren de acúfenos, digamos que es algo temporal, ¿no? una molestia. Pero hay una situación muy severa, digamos en el 5% de ellos. De ese 100, 95, bueno, pasa sin gloria, ¿no? Pero ese 5% sí, afectadísimo, ¿no? Casi una postración, ¿no? ¿Por qué pasa con la persona que que tiene un acúfeno persistente, ¿no? Rudo. Pues puede ser una condición inhabilitante, ¿no? Porque pierde la concentración, tiene problemas de sueño, sufre de alteraciones emocionales, se le complica, ¿no? Habitualmente se combinan con una pérdida auditiva o el deterioro, se empieza a deteriorar el oído, ¿eh? Porque los acúfenos pueden ser constantes e intermitentes, pero fluctúan de intensidad y tonalidad, o sea, son de todos tipos, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Porque puede deteriorar el oído. La persistencia, no resolverlo. ¿Qué es lo que sabemos acerca del acúfeno? No todos los casos se conocen. El verdadero mecanismo responsable de los acúferos todavía no es conocido en todos los casos. No importa. Aunque hay varias teorías que dicen que es esto, que es lo otro, lo que sí es cierto es que es un síntoma. Que por lo tanto tiene que ver con algo que está ocurriendo incorrecto en nuestro organismo. Porque los acúfenos son un síntoma real, No está imaginado. Sabemos que algo está funcionando mal en el mismo sistema auditivo, en el nervioso, en el muscular o en el vascular. Habrá que buscarle, ¿no? Muchos acúfenos están asociados a alguna pérdida de audición. Por ejemplo, las personas expuestas con frecuencias a sonidos exigamente fuertes pueden tener una pérdida auditiva digamos en las frecuencias altas. O sea, una pérdida parcial y puede irse comprometiendo más. En estos casos identifican sus acúfenos como un tono de sonido agudo. Particularmente cercano a la región de la pérdida auditiva. En fin, ya no vimos igual. Eso sí. Entonces, tener acúfeno significa que uno ya va a quedarse sordo. Bueno, no. Los acúfenos son una indicación de que se ha producido un daño en el mecanismo de la audición. No, no significa necesariamente que el paciente se esté volviendo sordo, ¿no? Pero frecuentemente una pérdida auditiva sí causa acúfenos a la inversa, ¿no? Muchas personas se preguntan de tanto que escuchan las chicharritas, grillito, el sonido ese, ¿no? Que si tener acúfeno significa que uno va a volverse loco. No, no. Los acúfenos no determinan demencia. Pero una cosa sí es cierta, ¿eh? Pueden acompañarse de sentimientos de tristeza, de insomnio también. Se puede deprimir la persona que no lo logra resolver. Y bueno, imagínese, vivir con ese ruido de día y noche, te despiertas y ahí está. Antes de acostarse se te dificulta por lo mismo, ¿no? De que estás escuchando el ruido. Todo esto es muy importante que lo recordemos porque si sabemos que es un síntoma entendemos también que la manera de atenderlo no es sentar el tratamiento directamente en el sonido del oído, ¿no? En el acúfeno, sino indagarle por otra parte para ver en dónde está sucediendo el hecho. Claro, de esta manera ya, una vez ubicado, pues ya lo vamos resolviendo, lo vamos atendiendo, lo vamos librando de todo eso, ¿no? Entonces, los acúfenos que también se conocen como tinitus, son una percepción auditiva anormal en la que una persona escucha sonidos en sus oídos o bien los escuchan en la cabeza, no propiamente en el oído, si también escuchan ruidos en la cabeza y no hay una fuente externa de sonido que lo esté generando, no esté identificada porque le pasa adentro, ¿no? Y estos sonidos pueden variar en tono, en intensidad, en calidad, entonces pueden ser descritos como pitidos, zumbidos, silbidos, chasquidos, bueno, otro tipo de ruidos también, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, el tinitus objetivo, se escucha el sonido, ¿no? eso puede deberse a causas físicas, ¿no? Algún espasmo muscular, puede suceder un espasmo muscular en el oído medio, o bien puedo tener problemas con los vasos sanguíneos cercanos a mi circulación o mi microcirculación, pues está mal, ¿no? No está óptima, o puede ser contracciones involuntarias de ciertos músculos. Ahora, puede haber tinnitus subjetivo, en el cual sólo el paciente puede percibir los sonidos. Esto puede ser causado por algún daño, ¿no? en las células sensoriales del oído interno. Ya ven que de ahí se transmiten señales eléctricas al cerebro que ahí se interpretan los sonidos, ¿no? y este daño puede ser resultado de exponernos prolongadamente a ruidos fuertes. Cuidado, ¿eh? Da pena decirlo, pero también tiene que ver con el envejecimiento, con lesiones añejas o reciénes, con infecciones del oído, bueno, también trastornos circulares. Puede ser temporal, decíamos, ¿no? Pero puede ser crónico y cuando se cronifica vamos a buscar enviar todos los recursos que se requieran para que se resuelva. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos charlando, ¿no? acerca de qué pasa cuando tenemos un vidrio en el oído, pitido, bueno, ruido hasta que como que pasa un tren o un carro de camotes. Es diferente, ¿no? en cada persona, pero significa que es un síntoma. O sea, el problema no se encuentra estrictamente en el oído, puede estar en otra parte, en el cuello, en algún músculo, puede estar en alguna vena, puede ser circulatorio, pero podemos identificarlo y hacer una muy buena fórmula, sobre todo contemplando de que es multifactorial y que por lo tanto tenemos que buscar exactamente cómo atender la situación y que la fórmula sea óptima, sea muy certera, ¿no? Entonces, pues, ya vimos qué cosa es, síntomas, pues ya, también los entendimos bastante bien. Las causas, pues, agregamos, ¿no? exposición a ruidos muy fuertes, ¿no? Música alta, el uso de herramientas eléctricas ruidosas, exposición a explosiones, eso daña las células sensoriales del oído interno, causa tinnitus, ¿no? Para una pérdida auditiva, la pérdida de audición relacionada con la edad, que hay una relación, ¿no? De pérdida auditiva, así que uno no se cuida, claro. O está inducida por el ruido, eso puede llevar a cambios en la forma en que el cerebro procesa el sonido, eso puede dar lugar a la percepción de tinnitus, puede haber lesiones, ¿no? Cuando uno se golpea, se cae, se golpea la cabeza, puede haber cera, cerilla, cerumen en el oído, acumulación excesiva de cera en el oído, puede bloquear el canal auditivo, causar tinnitus temporal, las infecciones en el oído medio o interno, causan inflamación, las infecciones, están afectando la función auditiva, trastornos circulatorios, pensionábamos también, que pueden causar tinnitus, son los acúfenos, también es muy importante analizar el estrés, ¿no? La ansiedad que padecen las personas, el estrés crónico, ¿no? y la ansiedad agravan los síntomas del tinnitus o hacen que sean más perceptibles, porque la persona está impersensible, medicamentos, algunos medicamentos, como ciertos, ciertos, antibióticos, antidepresivos, antiinflamatorios, diuréticos, pueden causar o bien empeorar el tinnitus en algunas personas, problemas en la mandíbula, ¿no? Estamos platicando hace un momento del trastorno temporomandibular, inflamación, hinchazón, ¿no? en esta región que está frente al oído, puede haber enfermedades neurológicas también, esclerosis múltiple, otra más, entonces hay que estar atentos, ir resolviendo, ¿no? ir indagando, entonces, también el género tiene que ver algo, ¿eh? Algunos estudios sugieren que las mujeres pueden ser más propensas a experimentar tinnitus que los hombres, simplemente hay que cuidarse más, claro. ¿Tiene que ver con el estilo de vida? Sí, también. El tabaquismo, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, una mala alimentación, la falta de ejercicio, eso afecta negativamente en la salud circulatoria, entonces, también afecta la salud auditiva, y eso puede influir en el tinnitus. Puede ser algunos otros padecimientos, pero tienen que ver con la circulación, ¿no? Con problemas neurológicos, enfermedades autoinmunes también, ah, el uso de tecnología, bueno, sin ofender, el uso constante de auriculares a un volumen alto. Bueno, dirán ustedes, me pongo mis audífonos para ir relajado a mi centro de trabajo, mi centro escolar, o andar en bicicleta, aparte, muy peligroso, porque no están atentos al entorno y pueden accidentarse, ¿no? Muy común en los ciclistas, no oyen los carros, no oyen cuando les pitan, o no oyen el motor, se accidentan, pero aparte, le van subiendo cada día más al volumen hasta que, pues sí, dañan su oído y no se van dando cuenta porque a ver van subiendo más hasta que ya empiezan a dañar las células auditivas, ya no perciben, le suben más, ya no perciben, le suben más y ese va generando el daño. Puede haber fluctuaciones hormonales, pues sí, puede haber durante el ciclo menstrual o durante el embarazo, pero eso se entiende, ¿no? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Atender las consecuencias que no haya deterioro de la calidad de vida, porque sí podemos quedarnos medio sordos, ¿no? O nos afecta porque hay estrés con esta situación, ¿no? Ansiedad, depresión, una sensación general de malestar y luego no voy a dormir bien, ¿no? No voy a concentrar, entonces eso interfiere con mis actividades diarias. Bueno, vamos a pedirle de favor a con nosotros también, si no hay Martínez que nos platique qué podemos utilizar, ¿no? para atender es un vídeo de oídos, ¿no? El tinnitus, los acúfenos. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Lo hacemos con mucho gusto, maestro, y sí, el oído es una estructura de muchísimo cuidado, porque una inflamación, por pequeña que sea, una lesión mínima, causa problemas grandes y que si no se atiende, esos problemas pueden tardar meses o tardar años, volverse un problema crónico. Siempre es mejor atender de inmediato, no dejar pasar el tiempo por desidia, por descuido, y hay que conocer plantas que nos ayuden, que sean efectivas y que actúen rápido. Una de ellas es el crisantelo. Crisantelo favorece muchísimo al oído, bueno, también favorece a la vista, a la circulación. En el caso de los oídos, cuando se presentan esos ruidos, esas chicharras, cuando hay mucho dolor, molestias y eso ocasiona mareos, por ejemplo, dolores intensos, dificultad para masticar, para dormir o para mantener una conversación, inclusive, inmediatamente tenemos que utilizar crisantelo para desinflamar y regular la función de los oídos. Allí tenemos que utilizar un regenerador celular, un desinflamante, un estimulante de la microcirculación. todo eso es el crisantelo, es una planta con muchísimos beneficios para que ese oído mejore. Y toda la estructura que está circundante al oído, hablábamos de la vista, el crisantelo es excelente para atender problemas de la vista, cuando la persona ya no ve, cuando es un poco de noche, ya la visión baja, pero de manera muy drástica, o incluso ya le han mencionado que ese cristalino está muy sucio, muy empañado, ya la persona ve a través de un cristal nublado, a través de neblina, esa persona ya no distingue rostros, ya no puede leer, hay que utilizar crisantelo. También cuando la persona ya tiene un desgaste, sabemos que, pues sí, tuvimos que trabajar, tuvimos muchos hijos, tuvimos que desvivirnos por ellos y el cuerpo se cansa, el cuerpo no lo nutrimos, no lo suplementamos, no lo cuidamos y entonces la persona sí, ya tiene problemas con la vista, con los oídos, ya perdió masa muscular, ya está muy desgastada, pero hay solución, todavía tenemos opciones para que usted tonifique, ¿verdad? Agarre nuevamente vitalidad, jovialidad, más por ejemplo si utilizamos crisantelo, que es una planta tónica, es una planta que va a ayudar con esas estructuras muy delicadas como la vista y los oídos, pero también con el cuerpo en general, al momento de atender la circulación, estamos atendiendo todo el cuerpo, si lo combinamos con un aminoácido, un nutriente que necesitamos para ese tipo de personas, por ejemplo, taurina, un aminoácido que se destaca por su presencia en la musculatura, ¿verdad? Permite que los músculos funcionen de manera correcta, principalmente aumenta el rendimiento muscular, si usted siente que el cuerpo ya no responde como antes, el cerebro quiere continuar pero el cuerpo no lo permite, ya se cansa más rápido, ya hay dolor de piernas, de espalda, el rendimiento baja y uno se sorprende, se da cuenta ya que necesita nutrirse, hacer algo para que el cuerpo continúe, bueno, necesita consumir taurina, este aminoácido disminuye la concentración con la edad, entonces es natural que tengamos que tomar, suplementarnos con taurina para cuidar la musculatura y continuar con fuerza, con entusiasmo, con vitalidad, que el cuerpo nos ayude, que no nos detenga, pero hay que cuidarlo, tomemos entonces taurina, de esta manera vamos a tener fuerza y una capacidad de respuesta rápida, esto porque la taurina mejora la transmisión del impulso nervioso, entonces el músculo puede recibir estímulos y con ello trabajar adecuadamente, reaccionar rápido, porque muchos accidentes en personas mayores se presentan porque ya no reaccionamos rápido, hay caídas, hay golpes, porque el pensamiento es, bueno, vamos a reaccionar, pero lo hacemos muy lento, si tomamos taurina sería diferente y al hablar de transmisión de impulsos nerviosos, podemos estar hablando de neuropatías, muy conocida la neuropatía diabética, la inflamación o daño en los nervios como el nervio ciático, el dolor del nervio trigémino, en fin, problemas de nervios atrofiados, en ese caso se sugiere tomar taurina, que también trabaja incluso como un neurotransmisor en el sistema nervioso, dota a la persona, aporta un mayor estado de concentración y reacción intelectual y física, entonces queremos también regular algún nervio, desinflamarlo, regenerarlo, que está afectando pues ya sea en la dentadura, ya sea en la cabeza, ya sea en la columna, taurina es una excelente opción, vamos a acompañarlo con esta planta excelente que es el crisantelo, ¿verdad? También hay que entender que la deficiencia de taurina se relaciona con trastornos circulatorios y de corazón, podemos presentar enfermedades por falta de nutrientes específicos, a veces no es que nos enfermemos, simplemente no estamos consumiendo el nutriente, el combustible que el cuerpo necesita para trabajar bien, entonces hay que cuidar que lo estamos consumiendo, al tomar taurina mejoramos la circulación de la sangre y evitamos accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, los llamados infartos, entonces si nosotros juntamos estos dos nutrientes crisantelo y taurina, lo podemos hacer, consumimos una cápsula que contenga taurina y crisantelo, entonces vamos a tonificar el cuerpo, pero vamos a cuidar mucho esos órganos delicados como la vista, como el oído y el sistema nervioso en general, pero aparte vamos a recibir una mejor circulación y músculos articulaciones fuertes, también si usted ya está presentando osteoporosis hay que tomar taurina con crisantelo porque permite la calcificación de los huesos que se absorba si utiliza perfectamente el calcio que ojo, también lo necesitamos en el oído, también lo necesitamos en los músculos, en el cerebro, bueno, esa es la sugerencia del día de hoy, taurina con crisantelo Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí preparados y listos para elaborar sus fórmulas cervales para que tiene sus problemas de salud a través de este método tradicional donde se utilizan plantas medicinales y suplementos, donde ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico, si cuando usted solicite su fórmula también pues agregue el correo electrónico para que de esta manera cuando la fórmula esté elaborada se la envíe rápido, al correo que usted indicó para que así también no se retrase en iniciar su tratamiento. Bueno, entonces sí, correo electrónico por favor para mandarle la fórmula ahí a ese correo. Ahora, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que de esta manera usted encuentre en nuestra página disponible la fórmula que usted requiera y la ventaja es de que usted puede reenviarle a alguien que no tenga fórmula. Esa es una. Pero así mismo usted puede adquirir directamente en la tienda en línea la fórmula que usted necesita. Muy fácil, entonces le llega hasta las puertas de su hogar en tiempo breve y bueno, la ventaja que tiene es que no paga fleta, no paga envío y eso es realmente economizar y economizar tiempo a la vez. Bueno, también le recuerdo que puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también por Facebook puede usted comunicarse con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y le recuerdo que este programa tiene repetición en la noche a las nueve de la noche por internet nos puede escuchar después de las nueve a las nueve de la noche en la página siguiente vamos anotando la página www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en la avenida México Tenochtitlan México Tenochtitlan antes Puente de Albarazo actualmente avenida México Tenochtitlan en el número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera justo a un costado al museo de San Carlos a dos o tres calles del metro y de algo metro revolución teléfono anotamos 55 cincuenta y cinco cincuenta y siete cero tres cero nueve cuarenta y tres cincuenta y cinco cincuenta y siete cero tres cero nueve cuarenta y tres línea de ayuda herbolaria es para que por vía telefónica usted solicite sus fórmulas el teléfono que hay que marcar es el siguiente anotamos 55 cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta horario de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde de lunes a sábado horario de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde de lunes a sábado para que si usted no puede salir de casa entonces llame directamente a la línea de Ayora Volaria para que le hagan sus fórmulas. Tienda en Etzahualcóy, el Estado de México. Calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con la avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Para mayor referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez. Teléfono, anotamos. 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Atención de lunes a sábado de 9 a 7. En Tlalnepantla, Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México, en la calle Zahuatlán, número 224, primer piso. A media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Ahorrera. El teléfono, anotamos. 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Tienda en Cuautitlán, Cuautitlán de Romero Rubio, Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlán. En teléfono, anotamos 55 58 72 31 10, 55 58 72 31 10, en Cuautitlán. Bueno, son los teléfonos. Ahora vamos a, bueno, vamos al corte y regresamos con la fórmula. Bien, vamos entonces a hacer nuestra fórmula herbal para, pues, vamos a describir los síntomas y signos, cuál va a ser su funcionalidad, ¿no? Muy importante, ¿no? Saber exactamente qué aplicación podemos darle a una fórmula de hierbas, de plantas, reforzada con suplementos. Entonces, pues, en este caso, estamos hablando de acúfenos o tinnitus, que es la percepción de sonidos que no provienen de una fuente externa que pueden ser descritos como zumbidos, pitidos, silbidos, chasquidos, incluso rugidos, ¿no? El sonido puede variar desde muy suave, ¿no? Hasta muy fuerte. Puede ser constante o intermitente. Puede afectar la audición normal, haciendo que sea más difícil escuchar sonidos externos, especialmente en entornos silenciosos. Puede causar estrés, ansiedad, dificultades para conciliar el sueño. Dificultad para concentrarse. Y también puede causar problemas emocionales. Bien, anotamos entonces la fórmula. Lleva lo siguiente. Anotamos. Tela Candón. Ginseng de Brasil. Nim. Se escribe nem con doble. Nem. Hipérico. Mercadela. Te Yaqui. Nuevamente. Tela Candón. Ginseng de Brasil. Nim. Hipérico. Mercadela. Te Yaqui. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a elaborar la formulación con suplementos. Anotamos. Crisantelo con taurina. Crisantelo con taurina. Flor cónica con serina. Avena con lecitina. Glucuamilasa con multivitamínico. Menciono otra vez. Crisantelo con taurina. Flor cónica con serina. Avena con lecitina. Glucuamilasa con multivitamínico. De estas cápsulas, tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora vamos a fortalecer la fórmula con un suplemento adicional. Que es para sistema inmune, pero también es asimismo coadyuvante de la fórmula que estamos mencionando. Así que anotamos el Ixir con tripala. El Ixir con tripala. La clave es 18-25. Clave es 18-25. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador. Antes de acostarse. Se toman dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Diariamente. Sí, todos los días. Bueno, la fórmula está completa. Vamos ahora a atender a las personas que nos llaman en vía telefónica. Hacerle sus fórmulas, claro, con gusto. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con el hermano de Tiburcio y Mercado, Gómez. Sí, está bien. Lo que pasa es que él se cayó y dice que después del golpe, como que ya no puede caminar, los pies se le aguadan, dice que le pega una temblorina de la cintura para abajo, nada más. Dice que se cayó para atrás, así en una bicicleta, pero ya estaba así parado, ya nada más dice que se fue para atrás, así dice. Y dice que sí, sí camina, pero que con mucho trabajo, que le pega una temblorina. No le duele la cabeza, nada. Nomás dice que como que se quiso fracturar las costillas. ¿Pero no se pegó en la cabeza o sí? No, en la cabeza no. Bueno, se cayó de espaldas. Dice que la cabeza no le duele. Ah, bueno, ¿se cayó de espaldas? La espalda, pues no me dijo que le dolía, dice que le dolían nada más las costillas. Bueno. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Maldes? ¿Qué otra cosa tiene? Oh, nada más que fuma mucho, que si me le podías dar algo para ver si tantito le baja el cigarro. Sí, también podemos agregar algo. Sí, él es muy delgado últimamente, él no es diabético o nada, pero últimamente yo creo que el cigarro está muy delgado, él no come también. ¿Qué edad tiene? Tiene 65 años. ¿Cuántos kilos pesa? Pesa 60 kilos. ¿Y su estatura? Unos 65. Bueno, sí, entonces hacemos la fórmula, no te mortifiques. Entonces vamos a buscar qué plantas vamos a utilizar, ¿no? Anotamos entonces. Empezamos con Regalicia. Palo Santo. Copal Blanco. Cocolmex. Teamuzgo. Teamuzgo. Laurel. Con eso es lo suficiente para una buena fórmula. Regalicia. Palo Santo. Copal Blanco. Cocolmex. Teamuzgo. Laurel. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Lo tiene que tomar como agua de uso. Ahora vamos a utilizar las cápsulas. Utilizamos jurema. Pitanga con crisantelo. Sisteína con coral. Guayacol y eucaliptol. Menciono otra vez. Jurema. Pitanga con crisantelo. Cisteína con coral. Guayacol y eucaliptol. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Cristina García. Bien, Cristina. Adelante. Te escucho. Sí, doctor. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo. Qué amable. Te atiendo con gusto. Sí, mire. La fórmula es para mi hijo. Él tiene 19 años. Sí. Y precisamente tiene el problema del tema que usted está tratando hoy. Tiene zumbido en un oído, en el oído izquierdo, ya desde hace un año. Hace dos años tuvo dos eventos de epilepsia. Entonces después se le desarrolló este problema. Él en las noches ronca y está muy bajo de peso. Él mide unos 70 y pesa 52 kilos. 52 kilos contra unos 70, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué más? Le digo, tuvo dos eventos de epilepsia. Él tiene dificultad para hablar. ¿Los eventos de epilepsia no se repitieron desde hace dos años? No, fueron en julio y en octubre el segundo de hace dos años. Sí, tuvieron una extensión de cuánto tiempo, más o menos. Yo creo que fueron de menos cinco minutos. Sí, fue extenso. Sí, en el primero se mordió la lengua, se lastimó mucho, cayó de lado. Sí, comprendo. Ajá, y en el segundo estaba acostado en la cama y fue cuando le dio una convulsión. La convulsión, pero fue menos tiempo. La que le duró más fue la primera. Ahora, después de esos eventos, doctor, hablamos con usted y pedimos, ya se tomó dos fórmulas. Y hasta ahorita, gracias a Dios, no ha pasado ni ha tenido necesidad de tomar el medicamento. Le han hecho estudios, pero dicen que sí tiene algunos problemas en el cerebrito de electricidad, algo así que por eso le dan esos episodios. ¿Tiene problemas de qué? ¿No te escuché? Ajá, o sea, me dijeron que en el estudio, que en su cerebrito tiene lo que es como mucha electricidad, pero esos estudios se lo hicieron hace un año. Ahorita ya no le han hecho más estudios. Y también tiene dificultad para hablar, como que siento yo que le, bueno, veo que le falta el aire o las ideas, este, se le van, se le olvidan. Y aparte de su bajo peso, pues yo siento como que no tiene fuerza en sus pulmones. Bueno, pues vamos a atender todo junto entonces de una vez. Sí, por favor. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos anotando que vamos a ocupar. Utilizamos fenogreco. Menciono las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Que la tome después de cada alimento. Ahora cápsulas, ¿cuáles? Entonces utilizamos lecitina de soya y picolinato. Omega 3, bacalao y salmón. Son aceites. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Utilizamos también encina de mar y metionina. Semilla de uva estandarizada. Menciono otra vez. Lecitina de soya y picolinato. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Encina de mar y metionina. Semilla de uva. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte, que estés bien. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Y también gracias a Sinue por su participación. Sinue, gracias. Y como siempre es un placer. Me despido con una frase de Marco Aurelio. No es la muerte la que debes temer. Sino, nunca empezar a vivir. Hasta luego que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.